Hola, les saluda el mascarita y anonimus para los corruptos, cada like es el resurgimiento de mis hermanos anonimus, comenta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, se parte del ejército del mascarita y conquistemos el mundo. Vamos a dar una respuesta contundente al parlamento y a aquellos golpistas las convoco abiertamente para debatir si el presidente ha cometido una traición a la patria en la plaza, en cualquier parte del Perú, para debatirla abiertamente ante el país. Castillo. A los golpistas los invito a debatir si yo he cometido una traición a la patria. Tras la aprobación del informe final de la subcomisión de acusaciones constitucionales, SAC, que recomienda la inhabilitación por 5 años del presidente por el presunto delito de traición a la patria, Pedro Castillo aseguró que el país debe continuar con su rumbo y no hacer caso a distracciones. Asimismo, durante un evento con autoridades y dirigentes de San Juan de Lurigancho desarrollada el último viernes, el jefe de estado aseguró que el gobierno no retrocederá por la decisión de la SAC, ya que su prioridad es trabajar en beneficio de la población. Comisión permanente cita a Pedro Castillo luego de la aprobación del informe final de la acusación por traición a la patria contra el mandatario, la comisión permanente lo citó para que ejerza su derecho a la réplica. Su respuesta, en persona o por medio de un abogado, será el 16 de noviembre, así lo confirmó uno de los abogados del presidente, José Palomino Manchego. Sin embargo, no señaló si Pedro Castillo irá en persona. Hemos respondido a la comisión para los efectos de que vamos a hacer uso de la palabra. Todavía no se ha decidido si Pedro Castillo irá, pero en el documento se dice que se está concediendo el uso de la palabra, dijo ARPP. Vamos a dar una respuesta contundente al parlamento y a aquellos golpistas, las convoco abiertamente para debatir si el presidente ha cometido una traición de la patria en la plaza, en cualquier parte del Perú, para debatirla abiertamente ante el país, no a puerta cerrada. Hemos sido pacientes. Hemos puesto ante el país, ante los ojos del país, al parlamento una prerrogativa del Ejecutivo, como es una cuestión de confianza, a la cual hoy ya sabemos la respuesta. Pero debo anunciar al pueblo peruano que el Ejecutivo, por mandato de este pueblo, vamos a darle una respuesta en las próximas horas al pueblo peruano. Compañeros, hermanos, yo estaré junto al pueblo, aunque relampaguee, aunque truene, aunque llueva, aquí estaremos. Queridos compatriotas, yo soy uno más de ustedes, porque vengo de la cantera suya. A este gobierno no le ha puesto ningún empresario. A este gobierno no le han pagado nada para administrar el país. Lo que pasa es que en este mes de noviembre se van a revisar unos contratos con grandes empresas si quieren sacar a este gobierno y vamos a revisar esos contratos y vamos a restituir, vamos a recuperar... Este es el fin del video, suscríbete a mi segundo canal, link en la descripción. El conocimiento es libre. Somos anónimos. Somos sin control. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos.